Saludos cordiales a toda la familia grande que nos está viendo en las plataformas digitales, en las diferentes plataformas que vamos a subir el video. Es lunes, feriado, estamos aquí en el Día de Estar, estamos con los compañeros Fada, aquí estamos con los compañeros Fundación Amigos de los Animales, ahí está Angelita, aquí está Raquelita, aquí están también los compañeros que son parte, mira. Y como le digo, este trabajo es lo que no se ve, es el trabajo humanitario, solidario y de entrega. Aquí estamos con un perrito, mira, del nuevo Santa Rosa, que fue atropellado y prácticamente dejado la suerte, mira. Ahí está con la patita que prácticamente no le vale y se le va a hacer que se desinflame la patita y luego se le va a hacer una operación quirúrgica aquí al perrito, mira, pobrecito. Aquí se le están dando vitaminas, se le están dando antibióticos y todo. Y por el lado de acá tenemos también a este perrito, un cachorrito que también se le ha hecho una operación, como ustedes pueden ver, una hernia ocular. Generalmente aquí era para esterilizar, pero en vista que son casos de emergencia, pues se lo ha trabajado, mira. Y ahorita se le da antibióticos, todo se lo operado. No tiene hogar, está en adopción. Cuando ya se recupere lo vamos a ver en adopción. Ah, ya, y ahorita se lo va a llevar a la casa de Raquelita, mira, ahí está. Para cuidarlo y luego lo damos en adopción. Ese es el trabajo que se hace siempre de corazón junto con los compañeros y todo este equipo. Más allá de criticar, más allá de señalar, más allá de buscar culpables, nosotros siempre hacemos un trabajo positivo de corazón, dando soluciones, mira. No se puede con todo lo que se tiene, las necesidades, los problemas, con todo es imposible. Pero sin embargo, por lo menos hoy, son dos animalitos que se los está ayudando, que prácticamente son huérfanos, son botaditos de la calle. Y adicional a eso, también a un animalito del terminal terrestre, que le vamos a hacer una ayuda aquí. Sí, vi que me han etiquetado todo y ya nos vamos por allá. Bendiciones con todas las familias grandes, estamos en contacto.